Hola chavales, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en otro vídeo súper, súper especial. Estoy que lo peto, o sea, estoy que no paro. ¿Por qué? Porque últimamente estoy compartiendo un montonazo de exclusivas y me da a mí que va a seguir siendo así. ¿Por qué? Porque hace nada ha llegado a mi base de datos un montonazo de información relacionada con las próximas equipaciones de la marca americana Nike. Unas equipaciones que van a salir para la temporada 2023-2024. Sé y sabéis cómo va a ser la próxima primera y segunda equipación del Atlético y también cómo va a ser la próxima primera y segunda equipación del Chelsea. Pero hoy quiero que sepáis cómo va a ser la próxima segunda equipación de Club América. Un equipo que es muy conocido en México y un equipo que a mí también me cae súper, súper bien. Y bueno, chavales, ha llegado a mi base de datos información de la próxima segunda equipación de Club América. Todavía no hay nada de la primera, pero yo creo que en poco tiempo llegará. El caso, esta es la segunda equipación que Club América utilizó en la campaña 21-22. Es una equipación que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque el gráfico de la zona inferior es una auténtica locura. Esta equipación, insisto, es de la campaña 21-22. Y esta es la segunda equipación actual. Es una equipación que también está súper, súper chula. O sea, es una auténtica locura. Tiene como color secundario el color que siempre es el principal en la primera equipación. Y como colores principales tiene el morado y también el color negro. Y esta equipación tiene un gráfico bastante, bastante peculiar. Pero me quiero poner a pensar en la próxima segunda equipación. Porque estas están guapas, pero ya quiero pensar en lo que viene. Y chavales, esta es la referencia de la próxima segunda equipación de Club América. Es una referencia que ha llegado hace nada a mis manos. Y chavales, gracias a esta referencia puedo deciros cómo será la próxima equipación visitante de Club América. Una segunda equipación que vemos plasmada aquí. C, A. Lo primero es Club América. O sea, la C y la A son las letras de Club América. Al principio lo vemos. Y luego, al final, aparece una A y también una W. Away, fuera de casa. Visitante. Segunda equipación. Segunda equipación de Club América. Pero lo más importante es lo que aparece abajo. ¿Por qué? Porque abajo aparecen los colores que estarán en esta segunda equipación del conjunto mexicano. Y van a ser los siguientes. El color principal, el color mayoritario, va a ser un color que la marca Nike denomina Blue Jay. ¿Vale? El Blue Jay va a ser este color y va a ser el color principal de la próxima segunda equipación de Club América. ¡Blue Jay! Joder con la señal, tío. Chavales, perdón. Espero que no se vuelva a ir. Y bueno, vamos a continuar porque esta equipación promete. El color Blue Jay va a ser el color principal de la próxima segunda equipación de Club América. Este color, el Blue Jay, es este. Este tono de color azul será el color mayoritario y está bastante guapo. Pero va a venir acompañado de algunos colores más. Porque esta equipación va a tener por lo menos dos colores secundarios. Uno va a ser el Tour Yellow. Este tono de color amarillo acompañará al color azul en la segunda equipación de Club América. Y al amarillo le acompañará el Habanero Red. Este tono de rojo también estará en la próxima segunda equipación de Club América. O sea, Club América el año que viene tendrá una segunda equipación azul, amarilla y roja. Y justo hace nada, Ophobal ha filtrado esta equipación. Así entrenará Club América el año que viene. Es una equipación muy chula que es azul, amarilla y roja. Así que la segunda equipación tendrá estos colores. ¡Qué auténtica pasada! Ha sido un placer. Gracias por verme. Seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito de ser 6.000 personas. Así que a seguir creciendo. Un abrazo y hasta mañana. ¡Chao!